Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa, estamos con dos nuevos invitados. ¿Por qué el camarógrafo mío se ríe de mí? Ah, ya, mira para otro lado. Estamos con dos invitados que nos vienen a contar respecto a lo que se debe hacer si usted tiene un niño pequeño y quiere matricularlo en el sistema de la educación primaria, o sea, Jardines Infantiles. Estamos con doña Karina Zamorano, quien es la directora regional de la Junji. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muchas gracias. Y estamos con Rodrigo Ríos, quien es trabajador social. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, buenos días. A ver, primero cuéntenme, chicos, lo que yo introduje recién fue que vienen a conversar respecto a cómo está el proceso de matrículas para los niños que quieran entrar, ¿verdad? Cuéntenme ustedes, ¿de qué se trata? Bueno, en realidad, a lo que a nosotros nos interesa es poder difundir bien cómo es este proceso, porque se ha prestado, ¿cierto?, de pronto para muchas confusiones por parte de la comunidad. Y en ese sentido, ¿cierto?, poder ir relatando un poco cómo ha surgido este proceso, qué es lo que ocurre, ¿cierto?, cómo se priorizan los párvulos, y a su vez, ¿cierto?, poder ir explicando también lo que viene. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, nosotros contamos con Rodrigo Ríos, que es nuestro trabajador social, él es parte del equipo técnico, y a partir de ello, ¿cierto?, él puede dar mejores referencias, ¿cierto?, de cómo han sido las fechas, cuál es el proceso que se viene a continuación, por eso es que también podemos, lo invitamos el día de hoy. Rodrigo, a ver, cuéntanos tú esa parte. Bueno, este proceso comenzó en octubre del año 2015, donde se invitan a las familias a postular a nuestros jardines infantiles. Nosotros en la región contamos con más de 50 establecimientos educacionales que forman parte de Junji, ya sea jardines clásicos y también jardines infantiles que son administrados por otras entidades. Ya hablamos de Hogar de Cristo, de las municipalidades, que forman parte de nuestros colaboradores. En este proceso, que se inició en octubre, finalizó en enero de este año, el 26 de enero, donde se publican los resultados. Así que ahí es importante invitar a las familias a que se acerquen a los establecimientos educacionales de la Junji para ver los listados donde los párvulos fueron priorizados y también las listas de espera. Dentro de este proceso es importante destacar que existen diversos criterios de priorización. Estamos hablando de 16 criterios, entre los cuales está el hogar uniparental, la madre que trabaja, el estudiante, la madre que estudia. Y también me quiero detener en este punto porque se ha prestado mucho para que las familias estén en la posición o los ven como una posibilidad de ingreso solamente a párvulos que son hijos de inmigrantes irregulares. Dentro de las redes sociales incluso se ha dado que... A ver, eso justamente, Rodrigo, quiero aclararlo. Ayer la periodista de Junji, Pamela Izquierdo, me decía que si bien es cierto que quieren venir a hablar del proceso para poder ingresar a estos niveles, también querían aclarar ese punto porque había muchas cosas en la ciudad, entre la población de la ciudad que parecían un poco confusas. ¿Se refería a esto? Exactamente. ¿Qué era lo que querían aclarar ustedes y qué es lo que escuchan normalmente de la gente? Lo que pasa es que acá en Junji y Tarapacá ocurre algo muy diferente, ¿cierto? por la región en la que estamos. Por ejemplo, no se puede, una Junji de Valparaíso o que estén en un nivel central o sur. En ese sentido, ¿cierto? Nosotros reconocemos que tenemos una mayor cantidad de personas extranjeras viviendo acá. Por lo tanto, también, muchas veces la percepción de las personas es que todos son extranjeros. Hay muchos niños que están regulares, tienen su documentación al día y son niños chilenos, de padres extranjeros, pero su nacionalidad es chilena. Otra cosa es hablar de los inmigrantes irregulares, que son aquellos que no tienen documentación. ¿Y los inmigrantes irregulares están en Junji también? ¿Pueden estar en jardines? Pueden estar, pero de hecho, los trabajadores sociales hicieron un estudio y empezamos a cuantificar precisamente para poder entregar bien esta información. Y eso asciende nada más que al 5% del total de las matrículas, ¿cierto? De los cupos ofrecidos. ¿Y cuántos chilenos de padres extranjeros aproximadamente? ¿Cuánto porcentaje? Lo que pasa es que en este momento, todo este proceso que finalizó, nos entregó un resultado de 1.200 postulaciones aproximadamente. Y como señala la directora regional, esto equivale a un 5% de inmigrantes irregulares, que estamos hablando de cerca de 80 niños que postularon. 1.200 es el total de la región. El total de la región. De postulaciones. 80 niños, lo cual es el 5% aproximadamente de este grupo de 1.200, son extranjeros. Así es. ¿Y qué grupo es una cantidad? ¿De chilenos o de padres extranjeros? Bueno, en este caso manejamos este antecedente solamente de los inmigrantes irregulares, porque el resto, estamos hablando del 95%, se divide en todas las categorías. Digamos, no entraría en esa categoría de lo que la gente te insiste en que son extranjeros. Sí, eso es lo que en realidad queremos aclarar para que la gente tenga la tranquilidad, que acá todos tienen las opciones de postular. O sea, estamos hablando de la madre que es jefa de hogar, la madre que estudia. O sea, también tiene las mismas posibilidades. Como les digo acá, el tema de la priorización es en base a todas estas vulnerabilidades que son 16. Pero también tenemos que dejar en claro que dentro de los criterios de priorización hay algunos que tienen ingreso automático, que son efectivamente los inmigrantes irregulares, pero también están los que... Ah, y los inmigrantes irregulares tienen ingreso automático. Sí, pero siempre y cuando tengamos vacantes. Es importante también señalar eso. Porque, por ejemplo, tenemos niños que están en el nivel medio menor y pasan al nivel medio mayor en su totalidad. O algunos quedan en el grupo de un año para otro. Así que las vacantes son bajas también. O sea, a ver, a ver, en total, ¿cuántas vacantes hay en la región? En este momento, para este proceso, teníamos 600 y fracción de vacantes para poder... Las titulaciones fueron 1.200. ¿Capacidad? Y de los cupos, sí, el 50% de eso, que son 600 y tanto. Oye, ¿y el resto de niños? El resto de niños lo estamos trabajando a través de los jardines, la construcción de nuevos jardines infantiles. Que tenemos en este momento, hicimos un estudio de demanda en la Caleta Los Verdes, para poder ver si podemos construir un jardín infantil ahí. También, ¿cierto?, hay otro proyecto que es el Jardín Retoñito, que también está listo, ¿cierto?, para la construcción. Y luego otros proyectos en alto auspicio. Dos, que son como dos proyectos más. Oye, ya, tú me cuentas eso, pero ¿y por mientras qué hacen esas familias? Mira, por mientras... Mientras construyen, mientras hacen los estudios. Son 600 niños que van a pasar otro año sin poder ir al jardín. Dentro de la oferta de Junji, es importante señalar que también tenemos otras modalidades de atención, que son los programas CESI. De hecho, también acá queríamos aprovechar esta oportunidad para invitar a las juntas de vecinos y difundir este programa, que es bastante interesante, donde nosotros como Junji firmamos convenios con las juntas de vecinos, en el cual nosotros transferimos todo lo que es materiales, está también el equipo para trabajar dentro de este jardín infantil, o modalidad distinta, como te menciono, pero que funciona en las sedes sociales. Y ahí necesitamos la colaboración de estos dirigentes vecinales para poder... Y ahí hay en realidad un funcionamiento también con el Ministerio de Desarrollo Social, por donde se proveen ciertos los recursos para el funcionamiento. También cuentan con servicios de alimentación para los niños. Karina, dime una cosa, ¿dónde, cuándo las matrículas? Lo que pasa es que ya estamos en el primer proceso, ahora se va a hacer un cierre del primer proceso, y luego, ¿cierto?, el segundo, que ya es donde vamos a ver si los niños se matricularon y asisten realmente, porque también ahí hay un nivel de deserción. Ah, claro. Ahí se vuelve a reajustar, que va a ser más o menos como la segunda semana de marzo. ¿Y cuánto porcentaje aproximadamente de CERTA? No sé, más o menos. En este caso, las posibilidades que hay, porque, como señala la directora regional, el proceso finalizó el 26 de enero, donde se publicaron los resultados y las familias se tienen que acercar a los jardines infantiles a confirmar esta matrícula. Ya. Ya a contar de la segunda semana de enero, la deserción que existe son algunos párvulos que no llegan, o los que son de nivel medio mayor. ¿Pero hay alguna estadística que te diga el promedio que anualmente es de CERTA? No, no, no tenemos ese dato en este momento, pero sí, tampoco es alto. O sea, no podemos hablar más allá del 5%. Pero se moverían, se moverían un poquito las listas y entrarían a otro grupo de gimnasio. ¿Sabes lo que pasa? Que también nosotros, al consultar a la población, al estar con las personas y conversar con las juntas vecinales y todo ello, muchas veces hay algunos que es como población flotante, que viene y luego va. Entonces, en ese sentido también nos ocurre, por ejemplo, una persona de la Caleta Los Verdes me comentaba y me decía, lo que pasa es que esta persona se tuvo que ir porque tenía un bebé pequeño y no tenía donde dejarlo. Entonces, ¿de cuánto más estamos hablando? Me dice, porque si fuese así, ella vuelve. Entonces, también jugábamos mucho, ¿cierto? Evaluamos mucho también las proyecciones sociales. ¿Qué es lo que va pasando con esa población? ¿Cuáles son sus necesidades? Oye, ¿y entran solamente por orden de llegada? O sea, no, porque, o sea, sí por orden de llegada en el sentido de que las inscripciones se van haciendo en ese tiempo, pero también tiene que ver con lo que conversaba Rodrigo, que son los criterios de priorización, de acuerdo a la vulnerabilidad social. O sea, si hay, claro, si hay una persona con una vulnerabilidad alta, lo pasas por delante, aunque haya llegado un poco tarde. O sea, dentro de la fecha. Es importante destacar también que este año, como todos sabemos, cambió este registro social de hogares, que ahora sí se llama, ya dejó de ser ficha de protección social. Sí, claro. Y nosotros también tenemos el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social en ese sentido, donde la información de este proceso se cruza con el Ministerio de Desarrollo Social para poder obtener las familias más vulnerables. O sea, también se ha vuelto un proceso más transparente. Porque también estaba ante este paradigma de decir, oye, pero yo tengo la ficha de protección social y puedo manipular la información. Ahí puedo pasar por ser una familia vulnerable. En este momento el proceso fue, como les digo, bastante transparente, porque también se logra cruzar esta información con este ministerio. Ok. Chicos, y aunque sé que la pregunta, porque son muchos lugares, es un poco confusa. Igual me la ponen ahí en la pizarra y me parece que tal vez para aclararle a algunas personas, ¿dónde? Sé que la pregunta es un poco tonta, pero ¿dónde? me preguntan. ¿Dónde? porque no me podías, porque ¿dónde? quiere decir en cada jardín, que me tendrías que dar la dirección. ¿Dónde podías hacer el proceso de matrícula? No, era en cada uno de los jardines. Eso lo tiene que ver cada persona, en su sector. Exacto. Ahora también es importante que las familias sepan que estas postulaciones, muchas de las familias visitaron más de un jardín y se fueron a inscribir en más de un jardín. Y como tenemos un sistema en línea, en realidad se ingresa la primera postulación que realiza. Ok. O sea, también fue en línea. Sí, no, sí, todo el proceso de este año fue en línea. Junji.cl. No, a través de los jardines, las directoras ingresan en la plataforma. ¿No puede hacerlo la persona desde su casa también? No, no, porque... No, esto es de forma presencial. La familia se acerca al jardín infantil donde llena una ficha de postulación, presenta documentos. En línea es cuando lo puede hacer desde tu casa. No, lo que pasa es que anteriormente ellos hacían el proceso de forma manual, teniendo todos los antecedentes. Ya, y ahora lo hace en digital. Ahora se ingresa para poder cruzar los datos precisamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Chicos, gracias por haber venido, ojalá que les vaya súper bien y ojalá que todas las personas que tengan la necesidad de entrar acá puedan. Muchas gracias. Ok, que estén bien. Nos vamos a un corte y volvemos.